Cambiamos de tema y es que el ministro de salud pública, Jorge Villavicencio, aseguró que es normal, así como lo escucha, normal, que algunos diputados pues busquen tener dentro de los puestos importantes de los hospitales nacionales a gente cercana. Él niega haber cedido ante este tipo de solicitudes. El ministro de salud, Jorge Villavicencio, dijo que algunos funcionarios públicos sí intentan colocar a su gente dentro de la cartera. Pero que estos despidos dentro del ministerio de salud en este año no tienen nada que ver con las presiones directas a él. Localmente, digámoslo así, los señores diputados pues tienen sus reuniones con los directores, con directores de hospitales, pero yo por lo menos no he tenido ninguna presión. Y eso sí, claro, no tengo ninguna presión. Tenemos que entender que pues tienen una cuota política, porque eso sí hay que decirlo. Y eso es lo que sucede cada cuatro años. Eso fue lo que hizo el gobierno anterior. Y el gobierno anterior se volvió a toda la gente y no le anduvo preguntando a nadie. Pero vuelvo a insistir, en ese sentido, con los diputados que he hablado, he tenido la madurez. Y le puedo decir que la mayor parte están respetando lo que estamos nosotros con el sindicato pactando en el pacto colectivo de condiciones de trabajo que hay que respetar, aunque es una ley. Nosotros nos recomiendan gente de todos los lugares, nos recomiendan diputados, nos recomiendan alcaldes de los partidos oficiales, de todos lados. Pero lo que sí debemos entender es si se puede ayudar no importa y si tiene la competencia y el perfil, qué bueno. O sea, nosotros no tenemos que ver colores, media vez haga lo que tiene que hacer. Lo que sí es cierto es que algunas veces, por ejemplo, le pongo yo mi experiencia como ministro. Yo recibí un montón de gente de la administración anterior y no solo no trabajan bien, sino que pasan freando. Y eso no es correcto. El ministro aseguró que se ha cumplido con los sindicatos del Hospital Rúdbe y del San Juan de Dios. Y ahora les pide que trabajen. Nosotros hablamos con, le digo, tenemos un problema y eso yo le pido a los medios también que entiendan. Tengo 48 sindicatos y todos quieren de todo. No puedo. Sin embargo, con el sindicato más grande, que es el Frente Nacional de Lucha. Primero, el año pasado nosotros les cumplimos en todo. En el caso en particular del San Juan de Dios, desde que se iba a pagar el aguinaldo, estaban amenazando de que iban a parar porque no les pidíamos a pagar el aguinaldo. Les pagamos el aguinaldo. En el mes de febrero, a todos los, pero a todos los trabajadores, no solo a este grupo en especial, a todos los trabajadores. Este, no es deuda, es, este pago es una, es, es, en total serían 65 millones de quetzales. Ya pagamos 195 en el mes de junio. Pero también queremos que trabajen, que nos ayuden. Solo damos, pero queremos también respuesta. Porque no puede ser que solo estemos dando y que no tengamos respuesta de ellos.